Yo me llamo Franco, nosotros somos Koujak, somos de Santa Fe Capital, Gabriel que ya se acaba de ir, Marco, Santiago y Juan Manuel. Bueno, cuénteme un poco de la historia del grupo, cómo se conformó, qué estilo de música por ahí vienen haciendo. Bien, justamente yo fui el último que me sumé, la banda surgió con ellos tres, más Gabriel, son compañeros de la escuela y yo me sumé hace dos años, la banda ya tiene cinco, cinco añitos, yo estoy hace dos, amigo del chino y después de ellos y nada, venimos metiéndole bastante ganas. El estilo. El estilo, el estilo fundamental. Hacemos un hard rock muy noventero, me gustaría denominarlo así. Tiene como mucha tendencia a lo alternativo y lo grande, es como esa movida. Un poco cuéntanos del origen desde sus comienzos, digamos, con este estilo que ustedes pretenden establecer. Claro, el tema está que en realidad nosotros no tenemos un estilo predeterminado que por lo menos haya perdurado en el tiempo, es decir, arrancamos como jugando, capaz que un poco con el blues, le metimos mucho a eso, después fuimos rondando, haciendo el blues más popero, después fuimos para hard rock, ahora estamos más con el stoner y el grunge, es como que vamos viendo distintos estilos para obviamente formar una música que sea única, en base a todo eso que nos gusta, hacerlo algo como más mítico. Van haciendo presentaciones en lo que es la provincia, salieron de la provincia, qué expectativas tienen en ese sentido para, bueno, darse a conocer, ¿no? Así es, estamos tratando de empezar a salir de lo que es la ciudad de Santa Fe, recordar los distintos pueblitos, llegar hasta Buenos Aires, Córdoba, y así sucesivamente para abarcar todo el país, digamos. ¿Esa es un poco la expectativa de todos los músicos? Ahora tenemos varias fechitas en las que pocas son en la ciudad de Santa Fe, y la mayoría son en distintos lugares del país, así que... No solamente en el tema de algo tan abarcativo como es Córdoba y toda esa historia, sino también en el interior del país, que tiene lugares muy lindos, o sea, ir a tocar a donde sea, pero ir a tocar y presentar el disco, tenemos un disco ya, ya está editado, ya salió el año pasado, y bueno, si lo quieren escuchar, está en Spotify y en un montón de redes sociales. Bien, cuesta un poco realizar este tipo de encuentros, obviamente que la situación hoy por hoy no está bien para todos, ¿no? Pero cuesta, ¿en Santa Fe por ahí se ven más frecuentemente? Sí, se ve más frecuentemente, pero también hay lugares como que son muy under, que está bueno visitarlos también, porque eso fomenta a muchos artistas que por ahí no son tan consagrados dentro de la ciudad, pero sí fuera, y entonces es como que vos buscás la data de los más pequeños ahí escondidos. Y seguramente se van encontrando, ¿no?, con otros grupos que, bueno, ya se van haciendo amigos también. Sí, se hace un círculo mucho más chico, entre gente, amigos, familiares, incluso más grandes. Contame un poco por qué el atuendo estaban ahí con el tema del poncho, al comienzo. Aplicamos una nueva modalidad que es tocar, o sea, todos de la misma manera, pero ir variando durante cada show, capaz que el show que viene tocamos todo de vestido, y, pero, claro, 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 o de saco y corbata, o sea, es como ir variando para jugar, para no aburrirnos nosotros, más que nada. Para proponer algo diferente a la gente también, exacto, yo claro, visualmente también de otra manera. Exacto, bueno, ¿y qué expectativas tienen? ¿Qué es lo que quieren para su grupo, en particular a futuro? Mirá, yo creo que la expectativa, lo que es, si vamos a un lapso mediano-corto, como dijo bien acá el enano, es empezar a recorrer todo lo que es Argentina, por todo, tratar de expandir nuestro disco para afuera, y expectativas yo creo que para el año que viene, ya es poder grabar el segundo disco, junto con algunos singles, y bueno, nada, empezar a explotar también algunos videoclips, y explotar la banda de la mejor manera, obviamente con todo el tiempo y dedicación que se requiere. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!